Picasso se reinventa como artista cada vez que estrena un nuevo amor. Sentenció una vez Dora Mar, una de las siete mujeres importantes que forman parte de la vida y la obra de Pablo Ruiz Picasso. Y es que Pablo, de sus relaciones con las mujeres, va a extraer una inspiración única del estilo en que vivió con cada una de ellas. Todas las mujeres que entran en su vida, peculiares, diferentes, individuales, singulares, influyen significativamente en su proceso creador. Desde 1900, al cuarto viaje, Pablo se instala definitivamente en París, en 1904. Se aloja en un modesto edificio de Montmartre, en el número 13 de la Riga Viñan, lleno de poetas y pintores, bautizado por Max Jacob como Bateau Lavoir, porque recuerda al caos de los barcos lavadero del Sena. En agosto de 1904, una tormentosa noche, Pablo conoce a Fernando Olivier, que se ha refugiado de la lluvia. Ella lo recordará así. Él tenía en sus brazos un gatito que me ofreció riendo, al tiempo que me impedía pasar. Yo reía también. Luego me hizo visitar su estudio. Picasso tiene 22 años y ella 23. Fernande arrastra un triste pasado. Hija de madre soltera. Su verdadero nombre es Amélie Lang, casada muy joven con un dependiente de una tienda que la maltrata, al cual la abandona y se cambia el nombre a Fernande Olivier para que no la encuentre. Vive con el escultor Loganda Bien, que la introduce en el mundo del arte, con el que seguirá conviviendo durante un tiempo tras iniciar su relación con Picasso. Fernande es la compañera de los años de Bohemia de Picasso. Una vida de trabajo y privaciones. Con Fernande a su lado, emprende la etapa rosa. Pinta la primera de las bellas mujeres a la vuelta de su viaje de Holanda. Descubre el románico primitivo de la estatuaria ibérica en su viaje a Gossol en 1906. La ferocidad estética de las máscaras africanas, que le conducirá a un proceso de geometrización, esquematismo y simplificación que culminará en las señoritas de aviñón en 1907, donde una de cuyas figuras está inspirada en el rostro de esta atractiva mujer, ex amante del pintor español Joaquín Schunger. La relación de Fernande y Pablo duraría unos siete años y se caracterizó por los celos de ambos y las violentas discusiones. Fernande, Pablo y los habitantes del Bato Lavoir se reúnen con frecuencia en el bar Le Lapanagil. El dueño se llama Per Fredé y acepta también cuadros como forma de pago. Por ejemplo, el cuadro La mujer de la corneja, que muestra a la hija de Fredé y apunta ya la transición a la época rosa. A este cuadro seguirá Artistas, Madre e Hijo, en el que el aire de la melancolía que domina la etapa azul se vuelve más bien dulzona en el avance a la siguiente etapa. Ahora, en 1905, después de acabar la etapa azul, la soledad y el aislamiento ya no dominan en el cuadro. En el retrato Mujer en camisa, Picasso recobra el interés que siempre tuvo por el retrato. En los primeros años, Pablo frecuenta el circo medrano, cuyos acróbatas figuran en las obras de su época rosa. El santimbanqui, el equilibrista y el arlequín sustituyen al mendigo, al ciego y al viejo enfermizo, la pobreza y la depresión de la etapa azul. Su paleta experimenta entonces una sensible evolución hacia los juegos de color más vivos y brillantes. Triunfan las formas coloreadas, los matices de luz se aclaran, la visión de la realidad se muestra más serena y reposada. En La familia de Saltimbanquis, de 1905, Picasso se acerca de nuevo a los ideales clásicos de belleza y los gestos ya no tienen el afectado patetismo de antes. En aquel tiempo, Picasso visita con frecuencia las salas de exposición de escultura griega y romana en el Louvre. Así, en el cuadro Muchacho llevando un caballo, de 1906, el artista muestra sus conocimientos sobre belleza clásica. Las numerosas visitas de Pablo al Louvre se manifiestan claramente en los cuadros de 1906, como la toalette, que muestra a Fernández peinándose su pelo castaño. Es un cuadro privado, íntimo, pues en aquellos días Fernández es para Pablo la diosa del amor, su Venus cotidiana, y como tal el resultado es una estatua de carne y hueso, una belleza clásica y perfecta. En este momento, Picasso ha llegado al punto cumbre en el empleo de motivos clásicos. Ha demostrado su profundo conocimiento del arte clásico y ha enseñado cómo se puede actualizar la tradición y su dominio de las técnicas pictóricas. Entre 1905 y 1906, la pintura de Picasso sufre una evolución considerable. Su viaje a Holanda con Fernández en el verano de 1905 tiene consecuencias importantes. Allí pinta holandesa con cofia, en la que abandona la estilización de los meses anteriores y se interesa por el volumen y la carnalidad material de las figuras. En 1906, Picasso desarrolla el que suele denominarse clasicismo rosa, que mira más al arcaísmo griego y pinta la que es su obra maestra en este periodo, el harén, monumental pero también sencilla en su composición y fuera del gusto amable que había sido característico en sus pinturas anteriores. Con Fernández a su lado, reunirá una serie de elementos plásticos llamados a revolucionar la historia del arte moderno. El románico primitivo de la estatuaria ibérica, que descubre en su viaje a Gossol, en 1906, en el Pirineo Leridano, con la contundencia de la escultura griega arcaica que estudia en el Louvre. La influencia de Cézanne, Gauguin, Ingres y Matisse y la ferocidad estética de las escuras africanas, que Picasso examina en el Museo del Trocadero de París. En esta época, Picasso adquiere gran cantidad de esculturas de África y Oceanía, creando a lo largo de los años una extensa colección. En la Exposición Universal de 1867, llegaron a París gran cantidad de objetos de culturas arcaicas mediterráneas, procedentes de las numerosas expediciones arqueológicas que se llevan a cabo fuera de Europa. En la rica burguesía parisina, surge la moda de coleccionar hallazgos del antiguo Egipto y arte asiático. A principios del siglo XX, estalla la moda de las máscaras e ídolos africanos, y los artistas son los primeros en estudiarlas, obteniendo de ellas inspiración para sus obras. A principios de 1907, con 25 años, Pablo sufre una de las más graves crisis personales y creativas de su vida. Durante meses no toca los pinceles y se recluye en su estudio. Posiblemente es también una manera de huir de Fernández. Parece claro que la vida sentimental de la pareja se está deteriorando gravemente, hasta llegar a un punto sin retorno en los primeros dos meses del verano. En agosto, cuando el cuadro de las señoritas de Avignon está recién terminado, Fernández envía algunas cartas a Gertrude Stein, informando de la ruptura. Picasso y yo vamos a dejar de vivir juntos. Nos separamos definitivamente el próximo mes. ¡Qué fracaso! Imagínese lo que es mi vida ahora, aunque aparentemente nada haya cambiado. Estoy haciendo todo lo posible por no mostrar mi desesperación y mi depresión, pero en el fondo estoy rabiosa y el futuro no me hace concebir esperanzas. Es posible pensar que la ruptura sentimental había conducido a Pablo a otra de carácter artístico, con repercusiones universales. De 1907 a 1909, Fernández es todavía la inspiración de varias esculturas cubistas, como Cabeza de una mujer, Fernández. En julio de 1907, Pablo, animado por sus amigos André Derén y Maurice de Blaming, visita en el Museo del Trocadero una exposición de arte africano, donde las esculturas del Congo y las máscaras de Costa de Marfil le impresionan por la simplicidad de sus planos y sus acusadas aristas. Un proceso de geometrización, esquematismo y simplificación formal, que va a dar lugar a un arriesgado experimento. Los bocetos preliminares de las señoritas de Avignon se remontan al otoño de 1906, pero el proyecto sigue adelante con más de 800 dibujos hasta el mes de mayo de 1907. Picasso dibuja incansablemente figuras femeninas en distintas posturas, bastante geometrizadas y achaparradas, tratando de asimilar las formas de los ídolos africanos y oceánicos, fundiéndolas con otras de la escultura ibérica. A la vez, hace bastantes esquemas de naturalezas muertas y los castells, es decir, montañas de cuerpos humanos superpuestos como en algunas fiestas populares catalanas. En los meses siguientes, realiza Las señoritas, obra considerada por muchos escandalosa e incomprensible que Picasso guardará hasta 1921. Ni uno solo de sus amigos lo apoyó. El cuadro le parecía a todo el mundo una locura o una monstruosidad, empezando por Matisse, que lo rechazó de plano. Incluso Apollinaire, que figuraba entre los seguidores de Picasso. También Braque, al que Pablo conocía desde hacía poco tiempo, rechazaron el cuadro en los primeros momentos porque le resultaba incomprensible. Sin embargo, pronto se sintieron atraídos por la renovación artística. Había nacido el cubismo. Las señoritas, originalmente llamadas las señoritas de la calle Aviñón, representa, como se sabe, un burdel de la barcelonesa calle del mismo nombre, en el que cinco figuras femeninas desnudas ocupan todo el espacio de la tela, organizadas según una línea diagonal que se inicia en la mano levantada de la izquierda y llega hasta el cuerpo acurrucado abajo a la derecha. Debido a juegos de cortinas que se disponen tras las señoritas, el espacio es muy limitado y envía todas las figuras hacia el primer plano. Las cortinas delimitan el espacio a izquierda y derecha. Así se reconocen tres zonas verticales, la que corresponde a la mujer de pie a la izquierda, otra en las dos mujeres situadas delante y por último las dos figuras de la derecha. La línea es ahora el medio dominante. Las pinceladas gruesas y rápidas marcan los rasgos de las caras y delimitan las superficies restantes, que están llenas de color casi sin modelado. Cada figura está compuesta de elementos completamente diferentes. Sin embargo, todas tienen en común una geometrización radical, que deforma los cuerpos a su capricho y hace que las figuras se fusionen con el fondo segmentado, de forma que el espacio parece estar comprimido. La ausencia de modelado del cuerpo por medio de luces y sombras y la combinación de varios ángulos visuales contribuyen a la poca claridad del espacio. Con este cuadro, Picasso se rebeló contra la imagen que hasta entonces se había tenido de él como pintor y contra todo el arte occidental desde el Renacimiento. Las señoritas d'Aviñón inicia lo que se ha llamado Etapa negra de Picasso, un momento muy breve entre este cuadro y los que se encaminarán hacia el cubismo. Realiza algunas obras magníficas, como Desnudo con Paños en 1907, tres mujeres de 1908, y la Adriada, desnudo en el bosque. Pero Picasso no se conforma, sigue sus búsquedas plásticas y llegada la etapa cubista, el color pasa a un segundo plano. De ahora en adelante y durante toda esta etapa, Picasso y su amigo George Braque romperán con la perspectiva tradicional, que considera un único punto de vista para incluir en un mismo lienzo los diferentes puntos de vista, desde los que puede ser contemplado el objeto representado. Picasso llega en solitario a la cima de la vanguardia, casi al mismo tiempo que rompe con Fernández, en septiembre de 1907, para reconciliarse en noviembre. En 1909, con 28 años, Pablo es ya una figura importante dentro del panorama artístico, y puede mudarse con Fernández a un piso burgués del número 11 del boulevard de Clichy. Atrás quedan los celos. Pablo encerraba a Fernández con llave en casa al salir. Las penurias compartidas. Los magníficos retratos de Fernández como la portadora de pan. Mujer con abanico y mujer con peras. Este último pintado durante la estancia veraniega de la pareja en Horta del Ebro. Pablo ya había visitado este encantador pueblo diez años antes con su amigo Manuel Pallarés. Ya no es el adolescente aprendiz de pintor, sino un joven pintor que se gana la vida vendiendo sus obras, que se ha abierto paso entre las vanguardias parisinas. Aquí Fernández causa sensación entre la gente del pueblo. Su manera de vestir con sus chales de colores y los ratos en el café del pueblo jugando al domino escandalizan a la puritana población femenina. Aquí Picasso pinta algunas de las que serán sus últimos y magníficos paisajes, de los que el depósito de agua de Horta de Ebro es el más conocido de ellos. La culminación se encuentra en los dos cuadros titulados Mujer desnuda sobre fondo de montañas, donde es imposible averiguar qué es el cuerpo de Fernández o qué son los repliegues de la montaña de Santa Bárbara, que acaban apoderándose del rostro y del cuerpo de Fernández. Las experiencias artísticas de los viajes a Horta de Ebro en 1909, Cadaqués en 1910 y Ceret en 1911 serán decisivas para esta nueva tendencia artística que representa la ruptura radical con todas las normas tradicionales de la pintura. En el contexto del cubismo, entre 1908 y 1910, se intenta realizar un análisis exhaustivo del motivo representado, descomponiéndolo en tantos planos como puntos de vista posea, de ahí que este primer periodo se conozca como analítico. Al mismo tiempo, el color va perdiendo importancia hasta haberse reducido a los tonos grises, ocres y verdes. Durante buena parte del año 1911, al afán de plasmar todos los puntos de vista, se une el deseo de incorporar el tiempo como nueva dimensión del lienzo, lo que da lugar a una extracción cada vez mayor, en la que el objeto llega a hacerse prácticamente irreconocible en medio de una maraña de líneas. Esta corta pero intensa etapa se conoce como cubismo hermético. Para ello, se realiza una selección de los puntos de vista más importantes del mismo, una síntesis, de ahí el nombre de cubismo sintético, con que se ha definido esta última etapa que abarca de 1912 a 1916, al tiempo que se introducen fragmentos de periódicos, los conocidos papier-colé, hules, papeles de embalar, para conectar de nuevo pintura y realidad, al mismo tiempo que el color va recuperándose. El inicio de esta nueva etapa artística coincide en 1912 con el final de la relación entre Pablo y Fernández. Ella se queda económicamente desprotegida. Sólo muchos años después logrará que Picasso se avenga a un pacto económico a cambio de que no publique intimidades sobre él, lo que finalmente hará, casi 20 años después de acabada la relación. En ellas escribiría en relación a Picasso, yo vivía consagrada a Pablo, como él desearía que ocurriese siempre. Fernández reconoció en sus memorias que no supo o no quiso ser su compañera en las épocas de prosperidad. Fernández falleció el 29 de enero de 1966, 7 años antes que Pablo, en Nuyi-sur-Seine, a los 84 años de edad. Como siempre que rompe con una mujer, Pablo ya está enamorado de otra. Picasso empieza un cuadro que titula Majoli, en el cual ya se adivina otra mujer que no es Fernández. Se trata de Marcel Humbert, a la que Pablo llama a Eva, la primera mujer de la tierra. Eva Guell, amiga de Fernández. Picasso dice estar enamorado por primera vez. Siempre deseó casarse con todas las mujeres que amó. Y Eva no fue una excepción, pero sí una decepción. Ya estaba casada. Ex amante del pintor Luis Marcús, que la amenaza cuando le abandona. Eva conoce a Pablo en el otoño de 1911. El artista avanza en lo personal y también en lo pictórico. El análisis cubista está a punto de dejar paso al limpio esquematismo del cubismo sintético. Eva quedará literalmente sepultada. Ni siquiera es reconocible en los retratos que le hace Pablo en la crítica etapa artística que van a compartir. Majoli, bonita mía, como la llama Picasso según una canción de moda en la época. Lleva el cubismo analítico a su culminación mediante la trepidante fragmentación del sujeto o del objeto, en planos y puntos de vista. En la primavera de 1912, Pablo y Eva se trasladan a la localidad de Sorge-sur-Uvas, donde viven George Braque y su esposa Marcel Lapre. Durante los años del cubismo, Picasso y Braque, unidos por una estrecha amistad, avanzan juntos para revolucionar la tradición pictórica. El uso del color en el cubismo de Braque es muy refinado, ya que sirve para definir con mayor exactitud la consistencia de los volúmenes. El cubismo de Picasso crea una nueva versión segmentada en numerosos ángulos rectos, potenciada por la introducción de los caracteres tipográficos y la forma ovalada de la tela. Con el cubismo, Picasso no sólo puso la tradición en tela de juicio, sino que revolucionó la pintura. A partir del verano de 1912, Braque y Picasso ya habían empezado a producir papier-collet, aplicando un papel que imita la superficie de la madera, además de aplicar recortes de papel de tejido o de otro material, para crear una composición artística. Es el collage, una técnica a la que Juan Gris añade el uso de páginas de libros en partituras musicales y que a partir de 1914 también usarán los futuristas utilizando papel estampado o coloreado. Picasso da un paso más allá y sus investigaciones para transformar el collage le conducen a crear una técnica más cercana a la escultura que a la pintura. El siguiente paso, con Eva también como modelo, será Mujer en camisa, de 1913, todavía con la paleta cromática anterior. Es un salto al cubismo sintético que cambiará en Retrato de muchacha de 1914 hacia la colorista versión cubista Rococó. Los años de la Gran Guerra frenan un poco el trabajo creador del artista. Después de hacerlo pasar por los periodos llamados analítico, sintético y hermético, Picasso hacia 1916 y 1917 lleva el cubismo a su más rigurosa y pura expresión. En estas grandes y depuradas composiciones de escueta geometría, la estética cubista alcanza su simplificación suprema. En la vida de Picasso se aunan éxito económico y sentimental, pero este vertiginoso juego de planos que hizo quebrar en pedazos el arranque artístico del siglo XX empieza a agotarse. Y con los últimos estertores del agónico cubismo, también se agota la vida de Eva. Morirá de tuberculosis el 14 de diciembre de 1915, con 30 años. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y sigamos compartiendo. Más arte y más cultura. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!